Por este amor en contracorriente Por este amor que nadie entiende A veces no conoce fronteras Y se desboca de mala manera Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y eres mío Claro como una noche de luna De luna llena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor que pica y se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño Con cara de pillo Al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y puro Y a veces me lleva tan lejos 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y a veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no sé si va Oh, 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 oh Ya regresa entre cálido Y este amor es tuyo y mí Seen for me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Gracias.